Estamos grabando la tercera temporada de Tonight, con Macho Pan. Creo que viene Edith Márquez con nosotros, vamos a saludar. Está ensayando. La estoy escuchando, o sea, ahorita estaba vocalizando, la escuché. Señor, ya abrió una puerta. ¡Ay! Espérate. Perdón. No me he terminado de cambiar, ¿cómo está? ¿Por qué le abres y no se ha terminado de cambiar? Asómate, güey. ¿Puede tener mal o así? Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Oye, gracias por venir. No, gracias a ti. Bueno, te dejo. Gracias, más queríamos darte las gracias. No, gracias a ti. Ya vamos a empezar. Madrísimo. Disfrúntalo, gózalo. Sí, mucho. La luz, la sombra. Tu hijo muy bien, le quitamos la casa. Oye, muchísimas gracias. No, eso sí quería agradecerte. La neta, mil, mil gracias. O sea, le hiciste un parote, tienes una casa ya divina. Mi casa va a salir en un video, o sea, mi casa va a ser famosa, va a salir en un video del hijo de Edith Márquez que se va a lanzar como cantante, ¿no? Sí, Bastian, Bastian. Arroba Capitán Bastian. Siga, arroba Capitán Bastian. Ah, sí, Capitán Bastian. Sí. Pero entonces, ¿es marinero o es cantante? Sí, es marinero el cantante. Así es. No hay lo que sugerencia en mis amigas, el tiempo les dio la razón. Pues tú no eres más que un perfecto cabrón. ¿Cómo? Ahorita no sé cantar todo, bueno. Lo que sí, que me viniste a ganar en unas pinches fachas. Por favor, jefe, la conozco. ¿Viste a Papá Soltero? ¿Viste a Papá Soltero? Yo también lo veía. ¿cómo estás? ¿Qué decían tú? ¿hue amigo de mi chale y de la torre? Sí, sí, ya sé. Estaba viendo ayer en el restaurante, pero estamos ocupadas y volvié. ¿A dónde? ¿Dónde? Aquí en el hotel ¿No le estés coqueteando, cabrón? ¿Estás casado? ¡No, espérate! Saludándola porque entró a cenar ¡Pero no lo vi! ¡No te vi! ¿Tiene la química? ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Dile! ¡Dile a la cámara! ¡Dile a la cámara! ¡Yo sé que tú tienes pareja, ¿no? ¡No, no tengo! ¡Ah, bueno! ¿Entonces? ¡No! ¡Dile! ¡Dile a la esposa que tenga que ver! ¡Ay, ya salen! Esto lo hace cada vez que va pasando por todos lados ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Hasta un gusto saludarte! ¡Bueno! ¡Hasta luego madre! ¡Gracias! ¡Ya no vine! ¡Ya no vine! ¡Ya no vine! ¡Aposte al perdedor! ¡No es culpa mía! ¡Pero Nadir tiene algo que decir! ¡Qué curioso! ¡Ella, ella lo abordó a usted y no a usted a ella! Pues me intimidaste con esto diciendo que estoy casado ¿Qué se me recuerda? ¡Nadie sabe! ¿Le pedí una disculpa al señor Sutan? ¿Para qué vengo a la cara? ¡Ya estás bien! ¡Estoy con la cuenta! ¿Para qué no reclamas? ¿Para qué lo dices? Señor, pero enséñeme para, para... Porque pensé que la estrella... Tendrías que volver a nacer, nene ¡Discúlpeme, señor! ¡Soy un lacayo! ¡Avance! ¡Hace un látigo, señor! ¡Por no merecerlo! ¡Vuelvo al cuartito! ¡Usted es la estrella, Edith Márquez! ¡Yo lo sé! ¡Lo sé! ¡Edith Márquez es de la ayudantía junto a usted, señor! ¿De la ayudantía? ¡Sí! ¡Me voy en cárcel, señor! ¡Espero no se me arruinan! ¡Quiero dejarlo! ¡Ay, señor! ¡Hermoso! ¡Uf, homeless! ¡Seguridad! ¡Retírate! ¡Hola, Daniel! ¡Señor, señor! ¡Iba a buscarlo! ¡Hola, señor! ¡Más de 52 películas! ¡300 novelas! ¡Gracias! Como ves, seis menos. ¡No! ¡No! ¡Gracias por darte el tiempo y venir aquí! ¡Vamos a probar muy bonito! ¿Tú tomas tequila? ¿Tú tomas? No, nada. ¿Agua con caballitos? Agüita, agüita. Sí, sí, está bien. ¿Café? ¡Café! Ya te contaré que por mucho tiempo te odié. ¡Por favor, ahí al aire! ¿Sí? ¡No, pero en buena onda! ¡Bueno! ¡No, no! ¡No, no me digas! ¡No te digo! ¡No me digas! ¡Pero Recuerda! ¡No me digas! ¡Ah una célula! ¡Maestros de cerca! ¡No te digas! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No! ¡Eso súper correcta! ¡Si quieres cambiar! ¡Con la apertura en que adigkeiten! Cada vez que debo salir el sol La distancia es fin Eso es y como ya, ya lo anunció Edith Márquez, aplausos para Edith Márquez En esta sección la presenta aquí, vamos a chapar Estamos en este juego que lo pedí yo, muchas gracias Que se llama Cántala Como Vamos a disfrutar de un talento que yo no le conocía Ella es Paulina Rubio Los besos siempre se daban y salen a conocer En la de las sonrisas, en el corazón de la noche Todos los días, en el corazón de los ojos En el corazón de la noche, en el corazón de la noche ¡Bárbara! 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 Omar, quiero agradecerte esta invitación a tu programa La verdad me la pasé increíble Nos reímos muchísimo Platicamos cosas que nunca habíamos platicado Así es que, gracias de verdad Y gracias a todo el público que te ve, que es enorme Un besote ¡Mua! 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 Picholadas, picholadas ¿Cómo están los amigos de la que se llama? ¡Es una alegría a la actitud! ¡Ey! cambia el saco rojo a la rudy porque me opaca más o menos, más o menos la mitad de las canciones que usted escucha en la radio mexicano son de este güey también en las de Urbano bueno también, ¿no? una que otra bueno, aparte de amor a primera vista con Melina una que otra, me ha grabado Sebastián Gatra eso lo sabía oye, qué chingado, muchas gracias tení muchas ganas de Melina arrancame la vida Perico Padilla ¿cómo está el señor Perico Padilla? ¡Bien! no sé cómo lo vean pero Luz Ramos me acaba de decir lo veo y no sé si me da risa verlo no, me da risa verlo, dije, pero por bien se me pone nerviosa no le compongan Luz Ramos no, no, no está mi paisano de Chihuahua Polo Monarre yo lo crie a este niño yo le compraba burritos los burritos de Milky ah no eran los burritos de Milky que eran $1,500 pesos cuando $1,500 pesos eran bueno, ahora es uno que cuenta, ¿no? pero yo lo mantuve vivió en mi casa ahí la cochera de Chichuatre dos años, ¿no? y un botecito de... de talco yo le he venido para hacer pipi ¿y el de vaselina? el de vaselina no, 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 no Puro shot ¿de dónde? de Jalisco ¿lo conoces? ¿de dónde lo conoces? desde que empezábamos ¿trabajaron juntos? no, nos criamos juntos en la Ciudad de México a picar piedra ¿de verdad? Deseándole siempre, siempre lo mejor a mi gran amigo y hermano Omar Chaparro ¡Ánimo! Omar, muchísimas gracias de corazón la pasé increíblemente bien eres un ser increíble compadre María ya te la sabes para que te la recuerdo ¿verdad? Usted es a toda madre me la pasé increíble muchas gracias y ¡Ánimo pues a no! como no soy Rafael y compadre ¡Aunos! eso fue broma ¿verdad? sí y el que se ríe se lleva pichularas pichularas